Cuando piensas estar listo para dormir, tu sueño y tu mente se ven interrumpidos por unos sonidos que te harán cambiar de parecer, está todo listo para que tus oídos escuchen los ritmos musicales de todas las épocas, las notas musicales se complementan con las manos de los mejores DJs, realizando las mejores mezclas para que bailes y disfrutes de los beats más intensos, para tu ritmo cardíaco, hoy tienes que vivir lo mejor de lo mejor en un programa con los mejores DJs del hoy y del ayer, el top 10 musical en vivo de los mejores DJs, comenzamos. Claro que sí señores sean bienvenidos a esto que es el top 10 musical en vivo de los mejores DJs y esta noche señores tenemos algo rico, algo delicioso, algo hermoso señores de verdad que es un honor, de verdad va a ser un honor venir, estar aquí con el gran señor que tenemos esta noche. Así que señores, no voy a perder mucho el tiempo, simplemente recuerden que todos los domingos a partir de las 9 de la noche esto es el programa el top 10 musical en vivo de los mejores DJs, no quiero perder tiempo porque quiero que venga nuestro invitado e inicie con su sesión y recuerden que a los 40, 50 minutos regresamos para una gran entrevista. Esta noche vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Alfredo Ramírez, DJ, claro que sí, venga caray, señor Traisporra, de verdad señor que es un honor, es un gusto, de verdad no sabes la felicidad que siento de que hayas venido a este tu programa, de verdad señor. No, 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 pues muchas gracias, primero que nada a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan, pues muchas gracias, bienvenidos y vaya, que te puedo decir, muchas gracias a ti por la invitación y pues vamos a pasar un ratito a gusto, ¿no? Vamos a pasar un super momento a gusto, Freddy, Freddy, Alfredo, Alfredo Ramírez, DJ, pero la banda Freddy, ¿no Freddy? Sí, es así, es. Entonces Freddy, no te voy a quitar más tiempo, quiero que inices con tu set, regreso más tarde de Chismoso para que hagamos una pequeña entrevista. Claro que sí, bro. Con permiso Freddy, gracias. 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 Este momento. Este momento el programa está siendo interrumpido. Esto es una cápsula informativa. La tornamesa technic SL 1200 nació en 1972. El significado de la S es Estéreo y la L player. Esta tornamesa con un motor de atracción directa se convirtió en una herramienta fantástica Para los DJs de radio En los primeros años El modelo Technic no tenía aún El clásico Pitch Fue en 1979 Donde se introducía el modelo Con el clásico control de velocidad Siendo esta Una herramienta en las discoteques Para los DJs Después de escuchar esta cápsula Informativa, regresamos Al programa en vivo El top 10 musical en vivo De los mejores DJs Ok En este momento el programa Está siendo interrumpido Esto es una cápsula informativa Cápsula informativa La tornamesa Technic SL 1200 Nació en 1972 El significado de la S Es estéreo Y la L Player Esta tornamesa con un motor De atracción directa Se convirtió en una herramienta Fantástica para los DJs de radio En los primeros años El modelo Technic El modelo Technic no tenía El clásico Pitch Fue en 1979 Donde se introducía el modelo Con el clásico control de velocidad Siendo esta Una herramienta en las discoteques Para los DJs Después de escuchar esta cápsula informativa Regresamos al programa en vivo El top 10 musical en vivo De los mejores DJs ¡Suscríbete al canal! 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 o sea, hay que ser aterrizados y no quedar como pendejos, o sea, con todo respeto, Freddy porque la verdad, la neta, la neta, hay mucha gente que decimos, no, yo soy aquel, yo me la aquí yo soy bien chingón, pero la verdad la verdad, cuando vemos a gente con tanta trayectoria como tú, como todos los DJs que han venido a este programa que es el Top 10 Musical en Vivo de los Mejores DJs, de verdad es cuando uno, o sea, yo en lo personal, me hago así, hermano ¿sí? La verdad digo, o sea te agradezco mucho las palabras digo, no, no Freddy, o sea, no hay nada que agradecer yo tengo que agradecerte, yo no sé cómo agradecerte, en primera que hayas venido a esta tu casa no, pues de antemano, como te lo dije al principio muchas gracias por la invitación para mí también es un placer, créemelo este pues que te tomen en cuenta y que te inviten y para algo así tan bonito también producido, también hecho con créemelo que con muchísimo gusto lo hacemos gracias con mucho gusto, ¿no? entonces este pues créemelo que también para mí es un placer, ¿no? no, gracias, de verdad que agradezco tanto tanto las palabras de una persona tan profesional, tan conectada con lo que es la música, tan conectado con lo que es todo esto, y desde luego digo, no pude no pude conseguirte unas techniques 1200 porque estoy seguro, estoy seguro que te las hubieras acabado, estoy seguro que hubieras hecho un performance totalmente maravilloso, Freddy pues mira, lo hacemos tanto tiempo son tantos años que te dedicas prácticamente de por vida te dedicas a esto que pues como dice el dicho y lo dice bien dicho, ¿no? este, lo que bien se aprende nunca se olvida claro entonces este si te ponen un par de techniques o te ponen unos decks como estos, digo, vaya lo haces, ¿no? o sea, sin problema yo ahorita estoy muy metido con los decks y este, porque me da un mundo enorme de posibilidades, ¿no? lo que las tornamesas no te lo dan pero de todas maneras es una maravilla el tacto del vinil y tocarlo es otra cosa es mucho, muy diferente son dos cosas es agua y aceite pero las dos cosas son una maravilla cuando tienes esa capacidad de poder dominar ambos formatos es una belleza algo maravilloso, ¿no? algo espectacular y la verdad, Freddy Ramírez este programa está hecho para toda la gente para todo el público para todos los compañeros DJs y para el público conocedor y la gente yo lo que quiero lo que quiero y lo que quiero mostrar, Freddy es que esa situación del DJ que hoy en día se está distorsionando totalmente de la fregada yo lo que quiero es que vean esto lo que es un DJ un DJ performance un DJ entregado un DJ que sabe en qué momento en qué tiempo en cómo actuar tocando la música, ¿no? digo, yo me voy a permitir decirlo y me importa un carajo lo que los demás digan pero hoy en día el rey del house esta noche lo tengo aquí en el top 10 musical en vivo de los mejores DJs y sí, señor para mí sí muchas gracias pero hay varios varios brothers en México que sí le en México que sí parten el queso en México pero en México señor Freddy Ramírez yo lo he seguido lo he seguido de cerca pero usted usted luchó contra un corporativo contra eh personas contra la discoteca Cristín en esos en esos años ¿sí? para poder tocar este tipo de música que te apasiona y que te gusta que desde luego nosotros a lo mejor podemos decir Freddy que yo conozco el house yo soy el yo ah yo porque lo que veo en la Wipedia en Google y demás pero realmente señores el que sabe de house el que sabe dónde llegó cómo llegó y por dónde llegó y por dónde entró miren aquí está el rey del house ¿sí? tantos años tantos años tantos años de carrera tantos años de estar en esto ¿no? y de verdad Freddy yo sé yo sé que a los dos años o sea a los dos años de edad ¿qué te trajeron los reyes magos? ¿qué te trajeron los reyes magos? no la neta ¿qué te trajeron los reyes magos? esa historia ya te la sabes ¿verdad? no me sé muchas más carnal muchas más sí sí es que esa historia ya la he contado por ahí dos tres veces en muchas ocasiones sí me recuerdo que yo a mis dos años o sea es que es muy difícil que tú a esa edad puedas tener memoria pero te llegan esos destellos de algo que verdaderamente te marcó la vida y a mí eso me marcó la vida yo recuerdo a mis dos años estar en unos reyes magos estaba yo en el jardín de mi casa tocando un tornamecita li li le di todito de plástico así es con 45 de verdad este de cri cri entonces entonces yo yo me recuerdo estar sentado estar ahí este hincado en la en la en el en el en el jardín de mi casa tocando mi disco de de mi tornamecita li li que me trajeron los reyes yo jamás en la vida imagínate a tus dos años o sea no sabes nada no entiendes nada eso es la realidad en ese momento en ese momento no sabes cuando tú cuando tú hablaste de ese disco de cri cri a mí se me vino mucho a la mente y déjame decirte Freddy no sé qué disco tuviste de cri cri pero yo tuve uno donde había era la patita ah ok la patita no yo tuve el vinil el grande donde venía el de las brujas y con ese me espantaban cabrón fíjate que ese bueno yo me acuerdo es más hasta me acuerdo del sello claro era un disco con el sello amarillo y bueno o sea no es que yo supiera leer en ese tiempo pero la visión exactamente estaba Disneylandia y el logotipo de Disneylandia si tú te acuerdas en ese tiempo no sé si ya lo hayan cambiado pero era campanita claro era campanita era campanita entonces este yo me acuerdo perfectamente de ese episodio de ese momento como te digo es un destello de mi infancia así es y esa fue mi primer pues hoy te puedo decir que posiblemente no posiblemente seguramente esa fue mi primera conexión con la música así es sin que yo tu tornamesa no la idea de lo que iba a venir después tú qué opinas de las mujeres quiero que tú me digas qué opinas de las mujeres porque las mujeres son las que nos provocan hacer cosas buenas cosas malas y casi siempre donde hay cosas buenas y malas aparece una mujer ¿no? aparece una mujer una mujer que pues bueno tu primera entrada a una discoteca fue con tu novia ¿no? sí fue con tu novia una novia que tuve ahí y tu hermana fue la causante que te llevó a la no precisamente no 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 fue la hermana de mi novia perdón la hermana de tu novia ¿no? porque teníamos en ese hemos tenido que tenías ¿cuántos años? 16 años así es o sea éramos menores de edad no podíamos entrar a un lugar o sea no no había forma pero la hermana si ya estaba grande el novio de la hermana grande y ellos fueron los que nos llevaron y nos llevaron al bazar claro ¿qué se siente? un lugar aquí de Puebla ¿qué se siente Freddy? llegar a esa discoteca con tu novia y lo primero que es pensar ¿dónde está saliendo ese sonido? ¿dónde está ese cabrón que está tocando la música? ¿dónde está? te respondo más bien dije ¿dónde quedó mi novia? ok 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 mira la verdad vamos a tratar de contestar la llamada tenemos llamadas en vivo mi queridísimo Freddy disculpa que te diga yo no mi queridísimo Freddy porque bueno ahora sí que así me lo permitiste ¿no? así así me permitiste este sí claro pues ahora sí que sí 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 claro claro entonces por ahí por ahí algo como que hay algo que no va ok bueno si está funcionando todo ¿verdad? si no estamos escuchando bien y todo ok entonces mi queridísimo Freddy tú me dijiste que te podía decir Freddy yo respeto a todos los días que vienen aquí saben que yo soy así aunque me gusta faltar al respeto yo soy cabrón o sea la neta pero a la gente con la que dices bueno no pues o sea hay que ser respetuoso porque no te llevas ¿no? entonces yo quiero yo quiero tocar este tema Freddy que a lo mejor no te gusta a lo mejor sí pero ¿qué es para ti Edmond Bojali? un ícono de la cultura DJ poblana a huevo ese cabrón que te cerró las puertas tres cuatro veces cuando tú querías saber el nombre de esa canción y que hoy es mi brother que hoy es tu brother tanta insistencia qué chingón que hayas insistido tanto y que se haya cagado más él en decir pásale güey ya o sea te voy a dar el nombre ¿no? o sea y terminamos siendo grandes amigos y yo en su casa todo el tiempo metido excelente o sea yo me convertí en ese tiempo yo era el brazo derecho de Edmond para que lo entiendas claro o sea Freddy vámonos acá vámonos a México vamos a comprar música vámonos esto acompáñame sube baja o sea naturalmente me convertí en el brazo derecho de Edmond claro digo y obviamente pues como Bob Esponja ¿no? este absorbiendo todo tenemos una llamada telefónica adelante adelante venga venga la llamada venga venga ¿quién habla? hola buenas noches todo para para felicitar a Freddy y saludarlo ok ¿quién habla? habla Miguel Contreras ah ¿qué pasó Miguelón? ¿cómo estás? yo mi Freddy aquí viendo tu audición si gracias oye por cierto te mando un abrazo amigo y como siempre te felicito por tu talento amigo muchas gracias mi hermano ahí luego te paso a ver para que me pagues lo que me debes ese pendiente que tenemos no es cierto no es cierto te mando un abrazo mi hermano me da gusto saludarte igualmente gracias gracias brother oye luego échame un telefonazo hay que platicar si claro venga me guste gracias un abrazo bye bye Freddy Ramírez ¿qué te parece este programa? llamadas en vivo ¿te hizo falta algo? no pudimos llenar tus expectativas ¿cómo te sientes Freddy? porque para mí es importante que una persona de la talla que tú traes la neta se lo diga a los compañeros si te ha faltado algo si si estropeé algo si te puse el pie para que no te escuches bien al contrario al contrario yo estoy muy a gusto aquí todo funcionó a la perfección y cuando todo está trabajando a la perfección entras en un estado de confiabilidad y eso es muy importante cuando estás tocando porque si algo falla cualquier cosita por mínima que falla ya pierdes pierdes esa confianza entonces la confiabilidad es muy importante y aquí créanmelo mira muy a gusto este todo 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 excelente gracias estás estrenando los micrófonos mi querísimo Freddy perfecto estos micrófonos hoy los está estrenando mi querísimo Freddy tenemos muchas cosas más hoy se estrenó una cápsula queríamos hacer algo diferente vamos a hacer ir haciendo cosas diferentes para todos los compañeros para toda la gente que viene pero lo más importante también es que tú ibas y comprabas música pero no aquí en México te ibas a Estados Unidos traer los paquetes de discos qué se siente qué se siente llegar a un lugar a donde vendían en ese entonces discos y escuchar y decir esto me llevo porque esto le va a gustar y aparte me va a gustar a mí pues mira eso eso es parte de todo el proceso de tu carrera a la largo yo tuve la gran fortuna de que a mí la música me dio y me sigue dando me ha dado bastantes satisfacciones a lo largo de mi vida y una de esas tantas satisfacciones ha sido viajar gracias a la música yo pude viajar mucho y obviamente esos viajes eran totalmente relacionados con la música era en específico viajar a comprar música ya sea Nueva York o Chicago Miami pero bueno es algo que inevitablemente tu carrera te lleva a ese punto en el que ya estás en un lugar con un nivel más alto de exigencia y en ese orden pues te piden ¿sabes qué? tenemos que tener aquí lo mejor de música ¿por qué? porque el lugar de al lado también está en la misma y el de enfrente también entonces eso mismo esa competencia que teníamos en aquel tiempo por ejemplo hablo mucho de Cancún porque para mí Cancún claro ha sido vaya lo he dicho mil veces y creo que ya mucha gente toda la gente ya conoce la historia pero bueno Cancún Acapulco no digo no bueno más Cancún para mí mi momento principal como DJ fue Cancún en el tiempo que estuve porque ahí se pudieron lograr muchísimas cosas con la música ¿no? por lo que te digo ¿no? porque había una competencia mucho mucho muy fuerte claro eso mismo te lleva aquí tienes que estar más filoso ¿no? y cuando realmente tenías que buscar la música y era tuya y ahí sí podías decir yo fui el primero que vine y la puse ¿no? hoy en día muchos se la jalan ay no es que yo traigo música yo de acá o sea con todo respeto y bueno yo siempre mando mensajes para los DJs que están empezando y demás ¿no? chavos de verdad digo esta carrera es muy dura es muy fuerte pero hoy en día ustedes la gente nueva DJ tiene toda la tecnología abierta tienen todas las redes sociales tienen un mundo lo que realmente sufrieron nuestros ahora sí que los pilares los verdaderos pilares de los DJs en estar buscando música que realmente hoy te metes a internet buscas una canción y la jalas o la puedes comprar o demás ¿no? eso era en ese entonces eso era realmente calidad de música y de DJ ¿no? claro sí, sí, sí hoy los tiempos son muy diferentes claro la música como todo en la vida ¿no? la vida misma se va transformando la música también se va transformando por naturaleza entonces vaya yo vengo de una generación que hoy me puedo considerar una persona pues muy afortunada porque toda la etapa musical que yo viví que absorbí y en el tiempo desde que aprendí era otra cosa ¿no? la música era exquisita y no no es que yo menosprecie lo de hoy pero lo de hoy es diferente claro es totalmente diferente no podemos decir que sea mejor o que sea peor simplemente es diferente es su cambio es su época es correcto estamos hablando de otra época y era otra era otra cosa la música era otra cosa diferente cuando tocaste en esos 15 años la primera vez cuando estabas chavo y tu amigo llevó esas bocinas y que las hacía cuando tocaste la primera vez en esos 15 años ¿qué tocaste amigo? ¿qué sentiste? o sea en ese momento el álbum de Saturday Night Fever ese era el disco ok o sea y no porque estuviera nuevo ya tenía un rato afuera ok pero este pero era la música porque en ese tiempo también bueno a mí me tocó en ese proceso en esa etapa la película de de fiebre de fiebre por la noche ok y que fue a la larga una película que fue un parteaguas en el cine pero pero lo que abrió esa película esa esa película es icónica es histórica porque gracias a esa película la escena Night Club mundial se se consolidó en todo el mundo entonces digo eso eso ni obviamente ni encuentro yo te lo estoy diciendo ahorita porque obviamente pues eso eso es si la piensas eso es realmente lo que pasó con esa película y ese soundtrack por eso es tan famoso y hasta la fecha tiene cincuenta y tantos años y a la fecha cincuenta años creo ya pero este pero se sigue tocando claro y es tan genuina su música tan tan transparente tan real que por eso sigue vigente son son grandes los grandes clásicos de la música eso es lo que pasa con ellos yo por eso no quería enrollarme cuando a mí me dijo Javier Medina a DJ Radio y me dijo este va a ir el señor va a ir el señor el señor dije la neta te voy a decir Freddy son los nervios es el miedo es la alegría es la satisfacción y la neta te lo digo y lo voy a decir así abiertamente porque es la neta o sea yo no podría platicar contigo porque tú tú realmente tienes tienes un chingo de cultura en la música hermano y yo la verdad ponerme a platicar pendejadas y sandeces discúlpame no Freddy no porque la verdad no podría yo platicar ni ponerme al nivel contigo porque no realmente te soy honesto y no es que me haga yo menos pero la neta no tengo ese nivel de cultura de DJ de tantos años que tienes cuántos años ya llevamos de DJ pues mira yo comencé ahora sí que mis pininos fueron 1976 mis pininos pero yo no te puedo decir yo me hice DJ en el 76 estaría mintiendo claro o sea si de repente cuando lo primero que empezamos a hacer con mi amigo con el amigo que tenía mi vecino Richo pues nos invitaron a una fiesta a una fiesta a unos 15 años de una amiga y llevamos dos tornamesas tornamesas unas Garrard que no tenían absolutamente nada y teníamos ahí un amplificador y yo tenía totalmente desconocimiento total pero por ir a casa de mi amigo me daba cuenta que él conectaba hacia sus conexiones hacia sus menjurges y se pasaba de un canal al otro y de un canal al otro y la música no se paraba no teníamos pitch no teníamos cue no teníamos absolutamente nada ahí vaya ya se va a acabar ya se va a acabar pola 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 y tumba y eso era esos fueron mis inicios pero yo jamás me imaginé que eso se convirtiera más adelante en un oficio en una profesión para muchos claro ya después o sea me gustó tanto y me adentré tanto que llegó un punto en el que empecé a conocer más claro 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 sí empecé a conocer la técnica los aparatos empecé a ver que ya habían equipos especializados un mezclador que tenía cue ya empecé a ver tornamesas ya más profesionales las técnicas que tenían control de velocidad todo eso dices órale lo vas conociendo y obviamente ya empiezas a entrar en otro plano claro ya de conocer eso y ya de poderlo hacer ya de forma ya más seria profesional más allá de convertirse en que era un juego antes claro claro Freddy me permites mandar unos saludos por favor salud especial para Tecno Teordas que está con nosotros Javier Medina el chismoso ya sabes re chismoso ese güey no ah salud especial para él Ray Silva también está con nosotros Joyner Mejía Joyner Mejía Coco Matías está con nosotros la verdad no arranque Alvin Galindo un abrazo para ti que próximamente lo vamos a tener por acá perfecto digo si nos permite Mercedes Vivar de Argentina dice hola amigo buenas noches muy buen programa excelente tu invitado de esta noche un gran abrazo muchísimas gracias Mercedes Vivar de Argentina y felicidades por esa tercera estrella no ah sí claro que sí caray que más salud especial para el DJ Sony el DJ Sony está con nosotros no que buena onda dice sin palabras simplemente espectacular saludos y abrazos Master Freddy y Willy Flores yo no soy Master el Master es él la neta la neta digo no sé pero felicidades al invitado y a todos en cabina con todo y Willy mi Willy Flores gracias Jorge Reyes Ray Silva venga Freddy que buena sesión maravillosa Joiner Mejía de qué se trata eso amigos de qué se trata eso amigos pues de DJ o sea lo que tú acabas de ver es un verdadero DJ lo que tú estás viendo lo que tú escuchaste la sesión musical en este momento estamos en una entrevista una entrevista con el rey del house cabrón eso es lo que estás viendo si es lo que estás presenciando si no te gusta si no te parece puedes cambiar de canal no a lo mejor posiblemente no 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 digo o sea no no o sea o sea no digo sabemos sabemos por dónde viene la situación ah ok si Tecnordaz dice comenta la anécdota de la rola Rumors que llevaste a Cancún por primera vez que me platicaste en Relac uy no no venga venga esa historia muy interesante precisamente en una que fue en 1985 este me tocó precisamente ir a comprar música porque estaba el Spring Break ok en Christine inmediatamente después del Spring Break se acaba el Spring Break se acaba la temporada y entra Semana Santa excelente entonces se hace cuenta que yo llego con un pues la cantidad de discos que sabes que te vas a Nueva York vas compras ok perfecto dentro de esos de todo el stock que compré de música este cuando tú estás comprando pues obviamente te vas a meter a los clubes allá en ese tiempo estaba Palladium el famoso Palladium famoso el verdadero Palladium el verdadero ok estaba el Palladium y estaban varios lugares importantes en Nueva York entonces pues en la noche te ibas a dar la vuelta para este para pues para ver que estaban tocando los DJs y precisamente una de las noches de las tres noches que me tocó estar ahí escuché Rumors y al otro día buscarla 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 hasta que la encontré en la tienda ok y era un disco que tenía dos días de haber salido entonces lo llevó a Cancún ok era la rola en ese momento en Nueva York era la rola no había más o sea era la rola tenía dos días era la del salidita del horno salidita del horno y cuando la tocaron en Palladium y yo vi lo que pasa dije qué cosa o sea me quedé con ese shock cuando yo llego este entra Semana Santa ok toco el Cristian lleno al tope te estoy hablando de 1300 1400 gente o sea no caminaba un alma wow toco toco la canción y de repente la pista de estar atascada de repente así te sale toda la gente toda la gente toda y dije no puede ser esto esto ahorita es el es el hit en Nueva York y por ende de Nueva York parte a todo el mundo total que dije sabes que me vale gorro la dejé cinco minutos y se acabara la canción puse otra canción ya sabes Michael Jackson y otra vez no órale venga como a las tres de la mañana la vuelvo a tocar y otra vez se me vuelve a salir la gente digo ya cuando te pasa eso ya empiezas a dudar me entiendes porque dices sabes que tampoco vas a meter algo perdón la expresión no venga venga a huevo a huevo si la gente simplemente no la quiere a mi me gusta que hables como es venga pasó eso fue el jueves el viernes onda dos tres de la mañana la vuelvo a tocar y me vuelve a suceder lo mismo pero menos ya se quedó como un cuarto de pista más o menos pero se quedaron ¿no? ay bueno pasó como a las cuatro de la mañana porque yo te estoy hablando que Cristín en Semana Santa cerrábamos a las siete de la mañana ok o sea se quedaba la gente al final al final entonces la volví a tocar una segunda vez como a las cuatro y media y ya la gente ya la empezó a aguantar y ya empezaron a oír grito eso fue el viernes el sábado la vuelvo a tocar como a las tres de la mañana y empieza a gritar la gente como loco claro y de repente se mete toda la gente claro tuve que volverla a tocar después como dos horas como a las cuatro y media y la segunda vez que la toqué en ese sábado esa canción era la locura claro te estoy hablando o sea tres días me llevó a hacer esa canción claro o sea tres días tres días pero lo importante es dices va tenemos una llamada buenas noches ¿quién habla? hola hola buenas noches ¿quién habla? buenas noches hola buenas noches ¿quién habla? habla Yareli Juárez nos escuchó bien ¿quién habla? perdón ¿tu nombre? habla Yareli Juárez de Monterrey oh alguien de Monterrey hola ¿cómo estás? buenas noches de Monterrey la llamada hola ¿cómo estás? bienvenida al programa ¿qué dices? pues los estaba escuchando porque un un amigo compartió el video el en vivo ya estaba viendo y me surgió una duda para ahorita que estamos escuchando a alguien que tiene experiencia en lo que es música me gustaría preguntarle ¿qué opina de la nueva canción de Shakira? ¿qué opino de la nueva canción de Shakira? te voy a decir mi opinión de todo lo que está pasando de esa tragicomedia porque ya se convirtió en una tragicomedia ahí el mero ganón de esa de esa canción es el chamaco que produjo el tema ese es el ese es el que se va a llevar todo el pastel porque si lo conocían posiblemente ahí en Argentina o en algún otro lugar ahorita ya lo conocen en todo el mundo entonces este pues es la única opinión que me merece este si me parece un poquito lamentable que Shakira esté entrando en ese plano de mujer despechada de que todo el mundo le sigue viendo que le arde y le sigue ardiendo yo creo que ella por salud mental y por bien de su carrera debería de haber hecho ya a un lado cerrar ese libro cerrar esa historia y seguir con su carrera porque es una gran artista Shakira es una gran artista yo creo que obviamente eso si ella lo está canalizando y se está vendiendo como loco ese disco ¿por qué? porque también eso tú sabes hay tres cosas que se venden en este mundo como es lo que más se vende el morbo el sexo y el despecho en la música y ahorita por eso se la están comparando con Paquita la del barrio con Lupita de Alesio entonces yo creo que ella ya ok ya hizo lana con esto pero yo creo que ya tiene que cerrar esa historia y a lo que sigue seguir con su carrera y seguir cosechando triunfos porque como digo lo repito es una gran artista y una última pregunta los DJs no hacen mezclas en base a sentimientos por supuesto que sí o en alguna sucesión en sí no, no, no por supuesto que sí o sea yo yo aquí hablo de mi persona humildemente yo hablo de mi persona yo me manejo aquí en base a lo que siento no es en base a que haya un que tenga que yo que seguir un perfil de algo o sea como siento doy ahora sí que como como estoy sintiendo lo estoy dando es en mi mi persona ok bueno eso era todo y pues gracias por aceptar la llamada no, gracias a ti y te agradezco tanto la llamada de Monterrey muchas gracias espero que sigas esto que es el top 10 musical en vivo de los mejores DJs agradecemos infinitamente que hayas tenido una presencia y de verdad fue muy buena pregunta gracias hasta Monterrey tengo muchos amigos en Monterrey gracias buena noche igualmente gracias gracias y saludos a Monterrey que te puedo decir Freddy o sea cambiamos 90 grados pero está bien está bien yo siempre lo he dicho quiero platicar algo rápidamente Freddy no me quiero salir tanto pero yo siempre lo he dicho cuando es negocio es negocio claro estás de acuerdo cuando es negocio no metes sentimientos no metes que yo soy aquí yo soy el mejor o yo voy a atraer al mejor no cuando es negocio es negocio y lo digo también por mi amiga Coco Matías que quiero hacerlo enfáticamente a lo mejor me voy a echar encima a tantos tantos compañeros y demás pero yo lo voy a decir esta noche cuando un compañero tienes que brindarle todo el apoyo porque se le tiene que venir a un proyecto porque DJ Community es DJ Community es una hoy en día es algo fuerte si es una sociedad es una sociedad fuerte poblana de DJs poblana fuerte si aquí yo no soy peleado con nadie Freddy o sea yo no pertenezco a DJ Community y respeto mucho a Memo Carreón lo conocí apenas y a mí no no me quita nada mencionar DJ Community porque sé que hoy en día es algo fuerte en el estado de Puebla en los DJs entonces si tenemos una comunidad de DJs compañeros si somos DJ Jokees y aparte tenemos un sentimiento y conocemos a una compañera si la compañera trae al DJ Pepinito al DJ Pendejín señores vamos a apoyar porque es negocio cabrón o sea la neta es negocio señores cuando hablemos de sentimientos y digamos hoy quiero que va el mejor porque pues vamos hagamos un concurso de DJs cabrones o sea la neta hagamos un concurso de DJs y vamos a rompernos el queso ahí pero hoy se trata de apoyar a Coco Matías porque él ya está en este momento siendo empresaria cabrón no se trata de que si el DJ tiene tres días o cuatro todos iniciamos Freddy Ramírez todos iniciamos de abajo cabrón y yo he visto Platanito Show la neta yo lo he visto ese cabrón mezclando y mezcla y toca con tornamesa entonces que chingao les hace falta a ver no es que tú no eres DJ porque no tocas con tornamesa es que no eres DJ porque no tocas con un buen reproductor yo quisiera tener ese pinche reproductor que tiene ese cabrón o sea la neta quisiera yo tener la poquita fama que tiene ese güey lógicamente que su fama la hizo primero como comediante como como en sus shows pero hoy en día porque no se le tiene que dar la oportunidad a un cabrón de que pueda tocar y ser DJ porque no claro hoy se trata de ayudar a la compañera ¿sabes qué pasa? lamentablemente es un problema que tenemos muy agregado en México pero no nada más es México es en todos lados ya sabes que la envidia corroe lamentablemente es una realidad claro pero los DJs híjole es algo demasiado marcado muy marcado eso es un error y eso yo creo que cuando tú entras en una en una etapa de madurez mental como persona no nada más lo digo como DJ sino como ser humano también te das cuenta que tienes que entrar en ese plano de respeto ¿por qué? porque el respeto es muy importante en orden que tú respetes vas a ser respetado así es claro eso es sumamente importante siempre hay que respetar a la gente a todos a quien sea mientras no te falten el respeto a ti cuando ya te faltan el respeto pero si uno como DJ ya viene un güey y ya le estás faltando el respeto oye ¿por qué ese güey y por qué esto y lo otro? pues el único que está quedando perdón como pendejo pues es la gente que está diciendo eso porque pues ok si lo piensas sí pues en tu entorno en tu pedo tú sabes que es un pendejo qué bueno tienes tu derecho ¿verdad? exacto pero ya decirlo en público pues el que queda un poquito mal eres eres tú yo respetuosamente todos no no yo aquí siempre lo he dicho Freddy a todos los respetos y tú lo viste yo soy muy respetuoso de todos de todos los que han venido a mí no me interesa si tiene un año dos años en el caso de DJ's Community ahorita lo que le está dando el éxito a DJ's Community es precisamente eso el respeto que se está generando entre toda la comunidad la hermandad de aquí de Puebla del estado claro sí entonces yo creo que eso es lo que tenemos que cultivar primero que nada partir del respeto y una vez que ya respetas a toda la gente a todos sus compañeros en ese orden entonces entra el reconocimiento a los demás yo reconozco a él ¿por qué? porque es él punto por lo que hace y como lo hace y lo respeto y lo admiro y eso nos va a hacer crecer a la larga como comunidad lo haga con las patas partiendo del respeto y el reconocimiento de los demás y yo creo que Guillermo Guillermo Carrión está haciendo algo tan importante está haciendo algo importante para los DJs y yo espero yo espero que en verdad toda la comunidad de DJs realmente siga apoyando a Guillermo Carrión que es el que se atrevió a ser DJ Community DJ Community que la verdad es muy respetable y yo respeto mucho a Memo Carrión y a todos mis compañeros a todos mis compañeros tenemos una llamada Freddy que pueda lo necesitaba claro ojalá y tuviéramos la hermandad como los DJs de Acapulco yo creo que vamos vamos muy bien vamos muy bien que bueno y yo espero yo espero Freddy que tú eres un pilar como siempre lo he dicho tú Memo Carrión Memo León este varios son los pilares Edmond Bojali que realmente ustedes ustedes como los papás carnal como los papás a ver güey a ver aquí así cómo le vas a hacer cómo vamos a hacerle cómo vamos a aprender a respetar a todos los compañeros DJs tengo una llamada Freddy me permites buenas noches quien llama hola como estas muy bien buenas noches un gusto saludarte quien habla como estas Willy soy Frido Martínez quien perdón Frido Martínez Frido Martínez el mismísimo claro que si hola buenas noches Frido la verdad es un gusto de escucharte perdón disculpa este híjole de verdad que hoy es una maravilla este este programa la verdad digo vean lo que tengo y en el en el teléfono a quien tengo híjole que puedo decir dime buenas noches bienvenido que paso mi rey como estas muchas gracias por darle esta oportunidad a toda la banda no sobre todo para llevar a un gran personaje un gran amigo una gran persona a quien de sus sinceros le he aprendido yo en lo personal muchísimo hombre muchas gracias muchas gracias a Freddy la neta la neta desde que yo tenía 16 años iba a promueve por mis mil imagínate cuando me regañaba por no llevar mis hojas de calificación si oye que relajo era verdad esas hojitas si 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 muchas gracias muchas gracias brother muchas gracias por ahora sí que ya sabes que el respeto y la admiración es recíproca se te admira y se respeta somos muy hauteros los dos tenemos el mismo estilo musical pero muchas gracias dicen que hasta en los perros hay razas ¿no? no 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 y Freddy es una de las personas que tiene un pedigree impresionante hombre es el maestro del house en México y todos lo sabemos y los pocos que hemos crecido con esa cultura que Freddy nos ha inculcado porque la verdad le aprendimos mucho como DJ jauceros te soy sincero me da mucho gusto verlo en un programa es una persona que que es raro eh Willy te soy sincero es raro que salga a tocar así yo lo sé como persona te soy sincero le agradezco mucho el lado jaucero que me ha inculcado lo admiro mucho Freddy te lo digo porque te lo he dicho en persona hermano eres la neta en el house ¿no? no hombre muchas gracias nos hemos aventado varias housemakers juntos fiestas con el Pachi este nada hicimos muchas dancing en my house varias fiestas juntos que que soy sincero nunca que me van a olvidar ¿no? oye y ahorita me ha dado como tocar en Acapulco con el disco Beach con mi cangos con Martín Parra con varios cartonajes no pues muchas gracias muchas gracias mi querido sabes que igualmente se te se te quede se te admira y se respeta mucho mi hermano oye y ahorita que hablas de fiesta no lo echas el saco roto vamos a hacer algo ahorita que ya se pasó la pandemia que ya está más tranquilo todo a ver si lo vamos organizando ¿qué te parece? si amigo con todo gusto ya sabes que cuando quieras hacemos lo que sea mientras apoyemos a la banda vamos a darle ya está nos ponemos de acuerdo me hago con el radio porque es un chico mal portado super mal portado Frido me encantaría que todas esas anécdotas que tienes con yo lo acabo no sé en qué momento empezaste a ver el programa no lo sé pero yo me atreví me atreví me tomé ese atrevimiento a decir el rey del house entonces a mí me gustaría que esas anécdotas que tienes ojalá y puedas venir a este tu programa esta es la casa de todos esta es la casa de todos y espero que les guste el programa y espero que yo no estoy concursando con nadie se los digo yo no concurso con nadie ni nada simplemente esto es para la banda para todos ustedes para que la gente vea lo que realmente es un DJ porque ya mucha gente anda por ahí ofreciendo servicios de DJ con todo respeto todos nos ganamos la vida pero realmente la gente no sabe lo que realmente es un DJ y esto es lo que quiero mostrar que esta gran carrera se empieza a respetar porque se tiene que respetar porque nos ha costado tanto trabajo como el señor tantos años y hoy me atreví a nombrarlo el rey del house claro que sí o sea el título lo tiene pero bien merecido ¿no? no 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 sé no sé pero hoy yo lo hice y a lo mejor habrá muchos que ¡ah no! pero hoy hoy esta noche yo me di cuenta hoy me di cuenta cuando me dicen ¡ah ya soy el mejor DJ! porque yo acá y porque yo acá en él cabrones esto esto es la neta cabrón gracias Frido no amigo al contrario te soy sincero mira te lo digo y te lo vuelvo a decir o sea Freddy es una persona intachable es una persona que te lo repito al cual todos los DJs hemos aprendido algo tanto desde un regaño de ese estilo no va con ese estilo a mí me ha regañado de que yo le decía es que es Jackie House y me decía no es que eso cool o sea esos detalles hasta se culturizan y eso es lo que nosotros debemos de aprender de él oye pero no jamás jamás yo les ayudo a los chavillos de la nueva escuela o sea hay DJs importantes y Freddy Ramírez ¿no? así es pero oye pero nunca fue regaño mi hermano no me digas eso me vas a sentir mal no 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 eran 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 simplemente observaciones pero no no jamás como un regaño no en la vida hermano en la vida es un tipazo muchas gracias gracias Frido de verdad te agradezco la llamada y de verdad algo más que quieras agregar amigo nada amigo sigue haciendo este apoyo a los chavos para que se den cuenta de donde viene toda esta escena ¿no? no porque yo se los digo a los chavos el tocar cualquiera toca el mezclar muy poquitos no y sabes que Frido el proyectar porque tienes que proyectar tienes que hacerlo sentir tienes que vivirlo y tienes que proyectarle algo a la gente ¿de qué te sirve tener la mejor música de qué te sirve tener hoy el nuevo remix de Shakira ¿sí? ¿de qué te sirve tener el mejor equipo y estás tocando plano y puedes decir que llevas mil años pero si no proyectas realmente discúlpeme pero de eso también se trata de proyectar de que lo sienta la gente de que lo viva la gente como tú lo estás viviendo hoy vi a un Freddy Ramírez la neta chulada no tengo palabras hermano la neta Freddy no tengo palabras Frido también te lo digo la neta sí amigo sí amigo sí amigo exactamente mira la proyección que tiene un DJ ante la gente es muy importante ¿no? pero si no sabemos proponer también porque es muy importante saber proponer no yo creo que es muy difícil para que los chavos entiendan hay que enseñar de los nuevos acá tienes en las tornamesas una gran propuesta musical que se llama Freddy Ramírez el rey del el rey del gracias hermano gracias Frido te agradezco mucho tu llamada hermano bendiciones y espero pronto vengas a esta tu casa porque este programa yo no lo hago yo no lo hago ustedes lo hacen ustedes mi gente el público que nos ve que gracias a Dios bastante gente ya lo vio Freddy Estados Unidos Venezuela Colombia Brasil Ecuador Chile y toda esa gente me sigue y me escribe y les escribo y gracias a todos ustedes tú ustedes como DJ y la gente que me ve es los que hacen este gran programa gracias hermano amigo dicen que la constancia crea logro sigue así de constante y vas a tener muchos logros en tu vida primeramente Dios gracias gracias hermano bendiciones muchas gracias mi frío te mando un abrazote nos ponemos en contacto nos llamamos para ver si hacemos algo si amigo cuando quieras ya sabes te agradezco mucho tus palabras abrazo gracias muchas gracias gracias que te puedo decir Freddy déjame mandar unos saludos porque mi gente es bien bien especial salud especial para Temi Shaddam Sonia Gol que ya nos está viendo Carlos Bid el buen Carlos Bid saludos a Freddy y a Willy mi queridísimo saludos Carlos Bid que tiene un programa Noches Bid a mi no me quita nombrar los programas no 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 al contrario es parte del mismo estamos en el mismo barco y es el apoyo para todos y es de lo que se trata y por eso estamos por eso estamos creciendo como comunidad aquí en Puebla tenemos que seguir creciendo Coco Matías bien gracias DJ H Puebla que también ya pertenece a DJ Community dice saludos a todos en el estudio apoyando a todos en especial al invitado y a toda la comunidad DJ Community Puebla al señor Guillermo Carrión claro que si ahí está Irán Romano saludos mi Willy y al Mr. Feeling Ramírez Sonia Gold y demás no puedo leer luego todos los comentarios dice sesión para gente conocedora abrazo Alfredo Ramírez ícono de los DJs Willy Flores DJ que invitadaso no sabes no quepo mi queridísimo Alvin Galindo de verdad no 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 dice Coco Matías lo que necesitaban mis oídos finos uff de mis vips 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 DJs de siempre a nivel mundial y maravilla de persona claro a nivel mundial porque el señor es internacional por eso muchas gracias Coquito por eso cuando 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 por ahí escucho no es que yo soy el mejor y todo y la neta chales es cuando se da uno cuenta y dices aterrízate aterrízate calladito nos vemos más nos vemos más bonitos entonces pues toda la gente ya sabe que le voy a le voy a ir contestando señores bueno eso ya lo habíamos dicho señor señorón el señor Freddy Ramírez todo un crack con una trayectoria bien marcada en la música hombre muchas gracias Tecno Ordaz muchas gracias Coco Matías Freddy es sabio e inteligente no claro lo estamos viendo de verdad que yo agradezco tanto Leti Pérez Cass DJ Orozco Oscar Cariño Chucho Show Macro XTS Coco Matías Adi Gloria Guillermo Carrión saludo especial para usted un abrazo bastante gente bastante gente que lo vas a poder ver en tu Facebook y demás mi querísimo Freddy Ramírez no te quiero quitar más el tiempo está muy chida la plática pero yo sé que también pues digo a lo mejor hay cosas que hacer y demás pero Freddy de verdad me dejas con un sabor enorme de verdad me dejas con algo maravilloso que cuando yo volteo a ver y digo ¿por qué tenemos que ser así? ¿por qué yo soy el número uno? yo traigo la mejor música yo soy aquí la neta hoy acabo de ver una gran cátedra de lo que es un DJ no hombre muchas gracias te agradezco y ¿qué te puedo decir? y traes público traes porra y todo el pedo la neta traes público traes porra y yo también quiero agradecerle mucho a a a a Javier Medina Radio DJ pásale carnal el DJ Radio el DJ Radio traete traete ese micrófono venga ok a ver pásale pásale acá estamos ¿qué onda mi querísimo radio? de verdad aquí en este excelente programa Radio DJ ahí estoy ¿no? ahí estás ahí estás ahí estás también conocido como el cabo el cabo como el cabo de la serie de Pablo Escobar es que déjenme contarles el domingo pasado me habla temprano me dice oye te invito ya desayunaste paso por ti ahorita vamos a echarnos una barroja te invito a desayunar ah pues órale muchas gracias llego y este en el que se baja del carro y traía exactamente una una chamarra de esas adidas con rayitas blanca y dije no 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 este güey lo único que le falta es el sombrero y es el cabo y es el cabo ¿no? a huevo oye mi queridísimo radio me voy a hacer para acá para que te puedas tú estás alto tú estás alto pero no 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 tú aquí dale dale ahí estamos ahí estás tú estás alto güey o sea no mames a mí no le echó ganas mi mamá o sea ni pedo entonces como ves mi queridísimo radio yo te agradezco tanto radio que la verdad hayas venido estar aquí con el señor Freddy Ramírez la verdad es un honor es un gusto yo siempre le he dicho yo agradezco a todos y yo hoy radio te agradezco mucho a mí me importa un carajo lo que digan lo que todos los demás digan lo que hagan a mí no me importa tú conmigo has sido una persona maravillosa carnal sí y yo te lo dije o sea tú para mí tú o sea yo yo te te admiraba güey o sea la neta igual que a Freddy a Sony yo o sea yo escuchaba cuando decías es que Sony es que radio es que es que Freddy decía yo no mames o sea chales o sea cuando yo voy a poder estar con ellos hoy se me hizo hoy se me hizo realidad ese sueño la verdad yo también estoy muy chido yo te lo dije y Freddy es muy buen amigo Freddy también es desde que yo empecé pues yo siempre lo idolatraba lo sigo idolatrando lo respeto lo admiro y ya verme de la noche a la mañana ya estar en México con los grandes dije wow aparte pues de que tenemos unos largos años de conocernos de amistad lo aprecio mucho nos apreciamos y también fue un parte aguas también para mí estar con el grande y estar cantando con el grande vivimos en Ciudad Juárez me invitó a tocar allá tenemos historia pero la verdad tú sabes que mucha gente vas haciendo bien las cosas gracias excelente digo Freddy sabes que mi admiración también muchas gracias porque me acompañó y a mi nuestro súper gran gran amigo que venga pa' acá venga pásame pásame el otro micrófono porque esta noche no mames o sea no saben lo que tengo aquí en cabina cabrón o sea o sea la neta la neta esta noche estoy lleno de puro personaje y esta noche también quien representa también a DJ Community ¿no? o sea venga 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 pásale ahora sí que vamos a hacernos vamos a hacernos chiquitos ahora sí que mi queridísimo Ray de verdad yo también te agradezco tanto el apoyo todo lo que has hecho en los eventos que estás haciendo lo que estás organizando de verdad mi queridísimo Ray Silva maravilloso que igual estés impulsando lo que es la música DJ Productor que bueno no quiero hablar tanto de ti porque quiero darte un espacio especial también para ti ¿no? entonces el apoyo técnico más profesional que hay en Puebla así es señores DJs DJs si ustedes quieren realmente un equipo para tocar verse bien apoyo técnico apoyo técnico y demás el señor Ray Silva o sea el experto ¿no? el experto en esta situación no pues muchas gracias igualmente ya saben que yo también amo mucho la música desde chavito pero bueno hoy tuvimos un gran invitado también gracias por hacerme parte de esto con ustedes ya saben que pues a mí siempre me ha gustado apoyar a la banda estar con ustedes por amor a la música y pues vamos a seguir ¿no? y pues próximamente vamos a estar los invitando a nuestro próximo evento que obviamente ya sabrán por ahí por redes sociales venga venga que evento es venga venga pues tenemos el festival que se llama Orbital el 4 y 5 de febrero ya por ahí ya está el line up ya tenemos ahí el flyer en redes para que los quieran checarlo ya sea en mi Facebook o en mi Instagram estoy como Ray Silva Ramírez ahí pueden checar toda la información permíteme también Ray ya lleva rato haciendo música está haciendo excelente música de verdad excelente ya hay en plataformas también búsquenlo y felicidad mi Ray de verdad muchas gracias muchas gracias Ray gracias por el apoyo como siempre te agradezco todo el apoyo y te vamos a ver muy pronto por acá si de hecho ya tenemos aquí ya me verán por ahí ahora aquí parte también de parte también de DJ Comunic bueno pues sigan con la entrevista y nuevamente Freddy gracias y gracias mi queridísimo Radio por las palabras del programa la verdad te agradezco mucho le estamos dando un cambio le movemos le hacemos tratamos y tratamos de que sea con calidad tú vas muy bien Willy tú no te despegues que voy para digital gracias 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 mi Ray gracias con permiso pues mi queridísimo Freddy Javier Cabo Medina me encantaría quedarme aquí tres cuatro horas pero también digo tú tienes ahora sí que situaciones y yo agradezco tanto tu visita de verdad muchas gracias y me lo acaban de decir o sea es difícil que una persona como tú con tanta experiencia siendo uno de los verdaderos grandes DJs en Puebla y no solamente en Puebla a nivel república e internacionalmente te hayas tomado un momento de tu tiempo para venir aquí a este tu programa que es el top 10 musical en vivo de los mejores DJs al contrario mi hermano yo te agradezco verdad este todas tus atenciones créeme lo que me la pasé muy 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 a gusto y este y sobre todo venir a un lugar en donde se hacen las cosas de manera profesional la verdad eso eso es eso es muy importante y por eso por eso te sientes tan bien porque todo está bien hecho todo está en tiempo y forma en orden gracias muy bien dice Guillermo Carreón saludos a mi brother Freddy mi inspiración muchas gracias mi memo muchas gracias y ahí estamos con DJs Community apoyando cintia bueno buenos saludos gracias gracias a todos ya saben que ahorita les contesto a todos ustedes y no me queda más decirles señores que hoy fui bendecido estoy maravillado con esto que es el top 10 musical en vivo de los mejores DJs ay ¿quiénes son los mejores DJs? para mí todos todos el que está iniciando el chavito que hoy está haciendo el intento el chavito que hoy va a tal vez el día de mañana ser el mejor para mí todos son los mejores por eso este programa está abierto para todos tenemos una agenda muy grande de verdad gracias a Dios Freddy tengo una agenda enorme yo lo sé tengo ya meses de verdad ya tengo meses pero todos van a venir que bueno todos que bueno que bueno Freddy algo más que quieras agregar pues nada aquí estamos apoyando este te agradezco mucho la invitación te agradezco mucho todos los detalles las atenciones que tuvieron aquí con nosotros muchísimas gracias y este pues no será la la primera ni la única pero aquí andaremos cuando regreses te voy a poner lo que tú me pediste te lo prometo te lo prometo es más ya estoy buscándolos y van a llegar muy pronto perfecto Freddy muchas gracias te agradezco Dios te bendiga gracias que hayas venido te hayas tomado un tiempo de verdad señores esto es el top 10 musical en vivo de los mejores DJ recuerden que iniciamos todos los domingos a partir de las 9 de la noche es puntual el programa todos los compañeros que vienen por favor si señor el señor Freddy Ramírez llegó súper temprano la verdad digo desde ahí se ve la calidad de un verdadero DJ gracias compañeros pásenla bien toda mi gente saludos a toda la gente y vámonos gracias esto es el top 10 musical en vivo de los mejores DJs venga gracias a la vida normal después de tener un sueño maravilloso con los únicos que pueden provocar los mejores sentimientos musicales en tu vida espera la próxima transmisión en vivo en el mejor canal musical del momento el top 10 musical en vivo de los mejores DJs hasta la próxima ¡Gracias!